Adamari López lleva días haciendo ejercicio y ya vio los primeros resultados tienes que ver el increíble cambio en su cuerpo a cuatro días de comenzar su régimen para perder peso. Se hartó de todos los que le dijeron que estaba gorda, entonces Adamari López decidió callarles la boca a sus detractores y se metió a un tratamiento para bajar de peso, que consta de hacer ejercicios dentro de una cápsula, oxigenación y un masaje corporal que disminuye centímetros de grasa. Pero a tan solo cuatro días de tomar esta radical decisión que la cambiará de por vida, la conductora de Un Nuevo Día ya comenzó a ver resultados y el público que la mira en televisión se dio cuenta rápidamente en sus redes sociales, Adamari sorprendió con una imagen en la que es notable como su cuerpo se transformó a poco tiempo de hacer ejercicio y se ve más delgada situación que se tradujo ahora en felicitaciones y halagos para la presentadora de Telemundo, pues la ropa hasta se le ve diferente. Qué guapa, Ada, te ves impresionante, ese trajecito te queda espectacular, se ve más delgada, querer es poder, sigue hacia adelante sin importar lo que diga la gente, dicen sus fans ante el cambio en la anatomía de Adamari. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.